Antes de empezar con el vídeo ya sabéis que si queréis comprar monedas tenéis a OneFIFA en la descripción junto a mi código de descuento Ya sabéis las monedas más baratas y además al instante Bienvenidos a Ruth Arcoiris, hoy os voy a enseñar el equipo que utilizaré contra Miguel Pero vamos a repasar los grupos de este Ruth Arcoiris, vale? Ya hemos jugado la primera ronda, esta primera jornada mejor dicho Y bueno, al final del vídeo os dejaré con la plantilla que voy a utilizar Y de fondo tendréis unos cuantos goles que he metido con el equipo Que la verdad me ha ido bastante bien en el clasificatorio de FUT Champions La verdad, mi grupo es de los grupos que más igualado está si os fijáis, vale? Porque tenemos todos 3 puntos, todos hemos ganado un partido y todos hemos perdido un partido Así que va a ser jodido pasar de ronda, vale? Porque está demasiado igualado nuestro grupo la verdad Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver que se puede hacer En el grupo de Spur, Mario, VTuber y Tobal Tobal tiene 0 puntos, VTuber tiene 1, sacó un empate contra Mario Y Spurs va en cabeza ahí con 2 partidos ganados La verdad que ha empezado bastante fuerte Spurs Luego en el grupo verde tenemos a Pumuscore también con 6 puntos Pero bueno, jugó contra Skullcandy así que tampoco lo tenía muy difícil Un saludo Skull, te quiero Steve sacó un punto contra Pollo Pollo tenemos ahí con 4 puntos Y en el grupo rojo de Fede FIFA, pues bueno, también empezó bastante bien Le ganó los 2 partidos a Sebas, Sebas tiene 0 puntillos Y Chorley y Ernest, pues tienen, Chorley y Ernest, perdón, tienen los 2, 3 puntos Así que no está mal, no está mal la primera jornada Veremos a ver después de esta segunda jornada que, como queda todo y demás Yo la verdad espero ganarle a Mikel o sacar al menos una victoria Porque de verdad nuestro grupo, yo lo veo que está demasiado igualado Veréis si no cuesta que pase de ronda los que más goles hayan metido o algo así Y como estáis viendo, esta es la final del FUT Champions Que jugué con el equipo que voy a utilizar contra Mikel Habéis visto algunos goles, la verdad me ha ido bastante bien Me ha encantado el equipo Yo siempre que me hago un equipo así para Ruth Digo, bueno, voy a jugar el FUT Champions a ver si lo gano y a ver cómo va Y bueno, con este equipo lo gané la primera Así que perfecto, también jugué bastante bien Haciendo jugadas también así No tanto de regates, en plan de toque y tal Que también me gusta jugar ahí al toque Hacer jugadas así que acaben goles de pasecito y tal Y aquí tenemos la plantilla Ganamos FUT Champions y aquí tenemos la plantilla Bolasif, Nian, Cuadrado, Barclay, Matías Fernández Matías Fernández tenía que estar, vale Un equipo con Matías y Bolasi es demasiado rico Pjanic, Klitsch y Zouma, Marzagli, Abad Y Marqueti como portero No sé qué pensaréis del equipo Dejadme en los comentarios vuestra opinión También dejadme equipos para el partido contra Kiki Que sería ya el último partido Esperemos que no y pasamos de ronda y tengamos más partidos Pero bueno, no sé, este equipo me ha ido bastante bien No sé, yo creo que con este equipo puedo hacerlo bastante bien Tengo una buena defensa, ya he estado probando cosillas Y la defensa va bastante bien, bastante decente El único Barclay quizás es el que menos me convenga Pero vamos que me ha encantado el equipo Tener en un equipo a Bolasi y Matías ya me encanta Y bueno, prácticamente hay jugadores que ya los utilizo Regateando hasta primera y me van bastante bien Así que no sé, esperemos hacerlo bien contra Miguel Y este fin de semana tendréis el partido Dejad vuestro like para apoyar este Ruta Arcoiris Tenéis los canales de todos los participantes en la descripción Nos vemos este fin de semana con el partido contra Miguel Deseadme mucha suerte Yo me despido, me voy, adiós Es Dani FIFA para mí, para ti Para el que se hace un skill de lo más difícil Como Cici, regateando hasta primera o hasta ser pichichi Porque tengo más dinamita que el Manchester City Aunque viva en Jaén, aquí decimos hermoso Trambólico en el área, soy un chico peligroso Que no falla, que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani, estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando le das al like y te suscribes Es el FLAV con Dani FIFA Yeah